Super Clean, fanáticos de la limpieza. El saludo cordial, como digo, yo siempre en el programa del queridísimo Flaco, siempre decía muy buenas tardes, muy buenos días, depende la hora donde nos esté viendo y del lugar, ¿no es cierto?, bajo la dirección de ese gran Flaco Taborda. Bueno, sí, la verdad que nos ha pasado algo que nos dejó a más de uno en Bariloche concernado con lo que sucedió, lamentablemente, el Flaco Taborda nos dejó después de atravesar una difícil situación de salud, por así decirlo, porque bueno, Gustavo estuvo muy enfermo y nosotros seguíamos al pie del cañón por ahí con todos los compañeros, con todos sus amigos llevando esto y sabiendo lo que era el Flaco para cada uno de ellos, en representación de ellos por ahí el agradecimiento también porque tuvieron la amabilidad de poder llegarse y poder hablar un poquitito del Flaco, de lo que me ha pasado vivir durante este último año con Gustavo Taborda porque hemos estado a cargo de esa conducción que era el queridísimo haciendo patria. Hoy nos toca esto de despedirlo, hablando por allí, los tiempos a veces se hacen muy largos, ¿no es cierto?, para cuando una persona está lejos. Yo siempre dije que por ahí el estar lejos de casa a veces cuesta y hoy está lejos de casa el Flaco, está lejos de este Bariloche y yo creo que mucha gente lo va a acompañar el día que llegue, lleguen sus restos aquí a San Carlos de Bariloche. No sabemos, todavía no sabría decirte cuándo, pero estamos con eso, ¿no es cierto?, a la espera del queridísimo Flaco. Recordarlo de la mejor manera, siempre lo dije porque él me dijo siempre tenés que dar tu título, loco, me dijo, decí tu título y yo te lo voy a poner. Bueno, le decía yo, pero no te quedes por nada. Gracias a todos los amigos, el último camarógrafo que tuvo Fabián Pacheco, anduvo también recorriendo lugares y en nombre de todos agradecido porque creo que este es un simple homenaje a un hombre que ha hecho mucho por la tradición de San Carlos de Bariloche, ha hecho mucho por el gaucho de San Carlos de Bariloche, por las agrupaciones gauchas, por los centros tradicionalistas, ha traído gente de afuera, payadores, fue uno de los también partícipes de la Patagonia canta en Bariloche, con pantaleón y bueno, mucha gente que ha recorrido a la par de él, así que bueno, el agradecimiento tremendo y bueno, esperamos esto, ¿no es cierto?, que sea siempre bien recordado, las redes sociales ya han dado parte de lo que fue el flaco Taborda. Siempre se dice que las personas cuando se mueren son las personas más buenas, el flaco desde que llegó a Bariloche hasta su último día fue una de las mejores personas que tuvo el medio, desde el RA30 hasta su querido Haciendo Patria en los canales provinciales y locales dentro del circuito cerrado.